La llama de la libertad se ha convertido en soledad Y los agobios que me daba el convivir se han transformado en un silencio de aburrir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor para que vuelvas a embulzar Mala leche con tu paz Y desde el club de los humildes rescatar Aquellos besos que he tirado sin amar Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor Y si me vuelven a saltar Las ganas que te cambiaron Dame dos hostias Ya me ves que estar aquí Es un milagro que se puede compartir Es la conclusión que no se está mejor Ya te necesito alrededor No se está mejor No se está mejor No se está mejor Si me vuelven a saltar Y si me vuelven a saltar Es la confusión que nos está mejor Ya te necesito alrededor Gracias por ver el video